¿Qué tal amigos? Gracias por estar en un nuevo video de este canal y ese es el video número 2 del curso de streaming. En esta ocasión les voy a enseñar cómo configurar OBS y Streamlabs, que prácticamente es lo mismo, para que ustedes puedan empezar a utilizarlo en los streamings y que te quede súper genial. Así que quédate a ver todo el video paso a paso, porque esa es la última configuración necesaria para que tú puedas utilizarlo. Vamos con la intro. ¡Suscríbete al canal! Un open source, que tú puedes descargarlo para tres versiones, para Windows, Mac y Linux. Simplemente le das en Windows y ya solito empieza la descarga aquí abajo. Simplemente esperas, lo instalas, le das siguiente, siguiente, siguiente. Y en Streamlabs es prácticamente lo mismo. Le das aquí en descargar, ok. Lo instalas, le das siguiente, siguiente, siguiente y listo, se acabó. Otra de las cosas que yo les recomiendo es tener una computadora de gama media o gama media alta, para que no sufras en los streamings y pues por los recursos limitados que quizás una computadora que puedas llegar a tener, te frustres y digas, bueno, esto no es para mí. Mira, yo recomiendo una computadora Core i5 de séptima u octava generación, obviamente o más reciente estaría mejor. 8 GB en RAM como mínimo, de preferencia 12 a 16 GB en RAM. Una tarjeta de video dedicada, yo recomiendo una NVIDIA GTX 1050 para empezar, está bien, son 4 GB dedicado para video. Un disco sólido, es muy importante tener ese disco sólido, por ejemplo, si quieres grabar o transmitir, o transmitir y grabar al mismo tiempo, está muy bien. Por la velocidad en la información de lectura y escritura. Y también necesitas un muy buen internet, amigo. Entonces, para que tú sepas qué internet tienes, yo te sugiero que por lo menos tengas 5 MB de subida, para poder transmitir bien en Full HD a 30 cuadros por segundo. ¿Cómo vas a saber tu internet de subida? Mira, te estoy mostrando una página que simplemente ingresas, le das aquí en Go o en Start o Iniciar, como te aparezca a ti en el idioma en el que estés configurado. Aquí lo que nos interesa es la carga, no tanto la descarga o el download, sino el upload, ¿ok? Ahorita yo tengo más de 100 MB de descarga, no son MB, ojo, son MB, que son cosas muy distintas. Lo importante es saber tu carga, porque así vas a empezar a configurar OBS y también Streamlabs, que prácticamente es lo mismo. Yo casi siempre tengo entre 8 y 9 MB de descarga. Eso me va a ayudar para configurar el bitrate en OBS. Mira, 8.92, está bien, no tengo ningún problema, quisiera más, la verdad, pero es lo que hay, ¿ok? Me voy a ir a OBS. Cuando tú instalas por primera vez OBS, te va a salir este asistente de configuración. No te recomiendo que lo utilices, ¿ok? Sino que lo configuremos manualmente y te voy a enseñar el paso a paso, qué es lo que tienes que tener en cuenta. Entonces, cerramos esto y rápidamente yo te voy a enseñar cada uno de estos paneles. Mira, aquí tenemos escena, que es un conjunto de distintos elementos, donde tú puedes acomodar una cámara, puedes acomodar un overlay, un, lo que tú quieras, un logo como tú quieras, ¿ok? Las fuentes, pues ya en las fuentes tú puedes elegir distinto tipo de fuente, que va desde imágenes, videos, audio, texto, etc. Aquí el mezclador de audio, cuando tú vas integrando alguna fuente de audio o algún micrófono, aquí van a aparecer las barritas que te va a indicar que está recibiendo audio. Transiciones, para que tú pases de escena a escena y que tenga un efectito ahí de disolvencia, de mover, ya después lo vamos a ver con calma. Esta parte que son los controles, y aquí nos vamos a enfocar un poquito, esa nueva versión 26 de OBS que te recomiendo. Tenemos una opción bastante interesante que es cámara virtual, que posteriormente te voy a enseñar también, pero nos vamos a ir aquí a ajustes, ¿ok? Y en ajustes nos vamos a ir primeramente a avanzado, para corroborar que tenemos esta configuración, formato de color NV12, espacio de color 709, y gama de colores, aquí le tenemos que poner completo, ¿ok? Eso es para que OBS capture, pues los colores más reales que están mostrando en pantalla, o en la captura, como tú quieras. Después nos vamos a ir a video, y aquí te voy a enseñar la resolución de base, ¿qué es eso de resolución de base? Mira, es lo que nosotros vemos aquí, esto, esto es tu resolución base, todo esto que está aquí, es tu resolución base. Ahora, tu salida, como aquí se está mostrando, resolución de salida, escalado, yo te sugiero que si no cuentas con mucho internet de subida, o tienes una computadora de gama baja, pues lo dejes en HD, que es 1280 x 720, para que no se exija tanto a tu equipo de cómputo. Si cumples, cumples con los requisitos mínimos que yo en lo personal recomiendo, utiliza el Full HD, ¿ok? Y en filtro de escala va a ser bicúbico a 16 muestras, y en los FPS va a ser a 30, es el estándar. Después nos vamos a ir aquí donde dice salida, y aquí en salida, te va a aparecer quizás de esta forma, ¿ok? Dependiendo de qué es lo que tú tengas, pero lo más seguro es de que te aparezca este, mira, software x264, y aquí en modo de salida sencillo, no, vamos a utilizar el avanzado, te voy a enseñar cómo configurarlo correctamente. Codificador x264 lo vas a utilizar cuando tu computadora, pues no tenga otra opción prácticamente, y pues simplemente no tenga también tarjeta de video, y pues bueno, estás un poquito limitado, ahí te das cuenta que no debes transmitir a Full HD, sino a un HD normal. Codificador x264, si tú tienes una computadora que tenga soporte KickSync, es un poquito mejor, porque está utilizando una tarjeta de video integrada en el mismo procesador, ¿ok? En el caso de que tú tengas una tarjeta de video NVIDIA, te va a aparecer de esta manera, mira, NVIDIA MVEC H.264, nuevo. OBS se maneja muy bien con NVIDIA, así que te recomiendo, si tienes una AMD, búscala ahí, o si aparecen muchas, yo te sugiero, y yo siempre recomiendo, haz pruebas, haz pruebas, haz pruebas. Entonces yo voy a elegir este en mi caso, pero tú elige ya sea el x264 o el KingSync 264, ¿ok? El CBR, ¿qué es el control de frecuencias? El CBR es el Constant Bit Rate, que te permite que tu subida o tu salida sea constante, o sea, que no haya caída de frames, que no haya caída de codificador, cosas así, ¿no? Que si me meto a explicarte técnicamente, nos va a llevar una serie de videos. Pero este es el estándar que acepta YouTube, Facebook, Twitch, todas las plataformas, para que sea este tu control de frecuencia, ¿ok? Ese es el que tienes que poner por default. Aquí es lo más importante, amigos. Mira, en tasa de bits, en esta partecita, dice 2500 KBPS. Aquí. ¿Te acuerdas que mi internet era de 8 a 9 megabits? ¿Sí te acuerdas? Entonces, aquí, esos son kilobits. Este es el bitrate que tú tienes que configurar, dependiendo de tu subida. Mil, alrededor de mil kilobits es un megabit, ¿ok? Bueno, 1024 kilobits es un megabit. Pero no nos vamos a enredar tanto en que en 1024, 2048, etcétera. No. Mil, 2000, 3000, 4000. Así lo vamos a manejar por el momento. Entonces, yo puedo configurar mi tasa de bits hasta 8,000. Pero no te lo recomiendo, porque vas a saturar un poquito, y yo te recomiendo que sea un poquito holgado, ¿ok? También el Full HD es lo ideal, es dejarlo entre 3500 y 4000, aquí en este número. Entonces, como yo tengo 9,000, le voy a poner aquí 4000, ¿ok? Está bien, no alcanzo el tope, tampoco estoy fuera del rango. En HD nada más, puedes hacerlo desde 2000 a 3500. Y eso depende también del internet, ¿ok? Intervalo de frames lo dejo tal cual. En calidad vamos a ponerle máxima calidad. También aquí te sugiero que dependiendo de tu procesador, si es de gama baja, le bajes obviamente. En lugar de que sea máxima calidad, bájalo a calidad, bájalo a rendimiento. Ve probando con cada uno de estos, ¿ok? A mí sí me permite, por las características de mi equipo, ponerlo en máxima calidad. Perfil, height, ¿ok? Y todo esto lo vamos a dejar igual. Ahora que si tú también quieres grabar, aquí vamos a elegir lo siguiente. Yo recomiendo el formato de grabación MP4, porque es el estándar. Ya si quieres hacer una postproducción de lo que grabaste, entonces está bien. MKB también está bien, pesa un poquito más, pero yo y muchos te vamos a recomendar siempre MP4. Ya después nos vamos a meter al tema del audio, porque eso es punto y aparte. Quiero dedicar un video en específico con todo esto del audio, ¿ok? Entonces eso, por eso no voy a tocar este tema en este video. Codificador. Mira, aquí nuevamente, lo mismo que en emisión, vas a elegir el que se adecue a tu computadora o si tienes o no tarjeta de video. Aquí yo voy a elegir este, que es NVIDIA MBEG H264. Y aquí cambiar escala de salida. Bueno, todo eso lo dejamos prácticamente igual. Aquí el control de frecuencias es CBR. También existe CQP o VBR que no lo vamos a ocupar ni para grabación ni para emisión. CBR es el estándar. Aquí ya va a cambiar la tasa de bits y por eso yo te recomendaba un disco sólido, porque entre mayor sea el nivel de escritura y de lectura, pues mayor va a ser la capacidad de almacenamiento de un video de alta calidad. Entonces yo tengo un M.2 que, o sea, está súper rapidísimo la verdad y yo lo puedo configurar a 15,000. Si tú tienes un SSD normal, te sugiero que le pongas a 10,000. Si tienes un mecánico, varíalo entre 8,000, 6,000 más o menos, ¿ok? ¿Qué más vamos a configurar aquí? Preajuste va a ser máxima calidad por lo mismo que ya te he venido diciendo. A mí me lo permite sin ningún problema. Y ya con esto, ya con esto es más que suficiente. En audio no le vamos a mover nada, tampoco en buffer de reproducción le vamos a mover nada, ¿ok? Aquí en emisión tú vas a poder configurar las claves de streaming de donde tú quieras empezar a transmitir, ya sea de Facebook o de YouTube. Te voy a enseñar las tres plataformas principales, YouTube, Facebook y Twitch para la transmisión. En YouTube lo que necesitas hacer, obviamente tener tu canal y tener activadas las transmisiones y vas a checar, fíjate muy bien, aquí esta clave de emisión. Esta nos la vamos a copiar, aquí donde dice copiar, obviamente. Después aquí en servicio vamos a elegir YouTube o YouTube Gaming, ¿ok? Y aquí vamos a pegar esa clave de transmisión, ¿sí? Si tú quieres hacerlo con Facebook, también tienes aquí Facebook Live. Y en el caso de Facebook, te vas a ir en la parte de transmisión, ya sea en página, en tu perfil, etc. Y vas a elegir la opción que dice usar clave de stream. Aquí el URL de servidor y clave de stream, vas a copiar la clave. La ventaja de YouTube y de Facebook es de que automáticamente en la configuración de OBS te da, pues, el servidor por default. Entonces aquí copio la clave de transmisión de Facebook. En el caso de Twitch, mira, aquí tenemos Twitch. Tienes dos formas de hacerlo. Una es conectar tu cuenta, que es lo más recomendado. Ahí activas tu cuenta y todo. Y la otra es usar una clave de emisión. Te voy a enseñar a usar la clave de emisión. Entonces te vas a Twitch. Te recomiendo que te vayas aquí donde dice configuración. En esa parte derecha. Posteriormente te vas a configuración y después en transmisión. Y aquí tienes la clave de transmisión. Le das únicamente en copiar. Te la llevas a OBS. Borras la que tenías y la pegas. Aplicar y aceptar. Ya una vez teniendo eso, queda empezar a configurar todas tus escenas, todas tus fuentes para empezar a hacer transmisiones. Ahora, ¿cómo vamos a hacer toda esa configuración en Streamlabs? Es todavía más sencillo. Si tú vienes de OBS Streamlabs, cuando tú instalas Streamlabs, automáticamente te va a preguntar si quieres importar toda la configuración de OBS. Y lo haces y ya sin ningún problema. Si no es así, entonces te vas a tener que ir aquí al engrane. ¿Ok? Y también, aquí en Streamlabs es prácticamente lo mismo. Por eso te decía que está súper sencillo. En salida tienes que hacer la misma configuración. Aparece de otra manera. Mira, aquí está mi encoder que es MVEC. El CBR 4000. En el audio también. En el video también. Todo está prácticamente igual. Aquí hay otras cositas que a mí me gustan más de Streamlabs que de OBS, pero pues ya es cuestión de gustos. Tú puedes modificar o cambiar la distribución de tus paneles en esta parte de aquí, que se llama editor de diseño. Y aquí tú puedes configurar, por ejemplo, este. A mí me gusta. Vamos a darle a guardar cambios. Tú puedes elegir varios diseños, perdón. Aquí, pues aparece la última actividad, donaciones. Aquí tus audios, fuentes, escenas, etcétera. Entonces, como te decía, nuevamente en el engrane, si tú quieres hacer la importación de OBS, mira aquí, en general, te vas a importación de OBS. Le vas a dar algún perfil que tú ya tengas. Le vas a dar en iniciar. Y automáticamente te va a empezar a traer todo de OBS a Streamlabs. Seguramente a ti te aparece un error de pantalla negra cuando quieres adelantarte un poquito y ya quieres explorar la parte de iniciar fuentes y capturar pantalla. Espera el próximo video que te va a ayudar muchísimo a resolver ese problema. Y pues bueno, amigos, espero que este video les haya servido. Si es así, dale manita arriba, suscríbete, compártelo con otras personas que están iniciando en el mundo del streaming. Vamos a llevar este curso a detalle bastante específico. En el próximo video te voy a enseñar cómo crear escenas, cómo integrar fuentes, qué tipo de fuentes puedes integrar. Que va a estar increíble, la verdad. Va a estar bastante, bastante interesante. Así que no te pierdas ningún video. También activa la campanita. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.